Hoy, para el canal Videorecetas y para el canal de Youtube del Furnel de Aleya, os vamos a presentar desde el sur de Cataluña, en un pobrecito llamado San Carlos de la Rápida, una fideuá típica de esta zona. Presentaremos los ingredientes en primer lugar. Unas almejas, unas langostinos gambas o camarones, pequeños, una sipia, la salsa de la sipia, cebolla, pimiento verde, un tomate picado, ajo, cayenas, dos o tres. Cayenas son lo que nuestros amigos de Latinoamérica le llaman chiles. Fideos del número 2, aceite de oliva, sal, fumete pescado, que podréis encontrar el enlace en el canal Youtube del Furnel de Aleya, y un allí oli típico de Cataluña, que también encontraréis en el mismo canal. Le daremos un poco de aceite de oliva, esperaremos que se caliente un poco, salaremos los camarones, gambas o langostinos, y los pasaremos ligeramente. Esto lo añadiremos al final del plato, pero me interesa que el aceite, que es donde vamos a elaborar toda la fideuá, vaya cogiendo el sabor del pescado. Sacamos los langostinos, y a continuación añadiremos las almejas en el aceite. Las almejas se van abriendo. En el momento que tenemos todas las almejas abiertas, las desquilamos. Y las añadiremos en el último, ultísimo paso de la fideuá. Añadiremos un poco más de aceite. Y a continuación, vamos a añadir la sipia. Sipia que hemos cortado muy, muy, muy pequeña. Hemos ofrito ligeramente la sipia. Y la retiramos del fuego. A continuación, vamos a añadir, con este orden, la cebolla, el ajo, las cayenas, o chiles. Añadiremos el pimiento. Y la verdad es que ya empieza a oler de maravilla. La cebolla, el ajo, el pimiento, el tomate, toda la huerta es una bendición. A continuación, añadiremos el tomate. Un tomate, roceado pequeño, lo rectificamos, de saúl. Atención. Importante. Hemos añadido el tomate. Y vamos a sacarle el ácidez, añadiendole una pizquita de azúcar. Sin más preámbulos, añadiremos la salsa de la sipia. Y a continuación, añadiremos la sipia que previamente habíamos sofrito. Hemos frito, refrito, 5 minutos. Y vamos a tirar los chileos. Chileos del número 2. Fíjense que los tiro en el sofrito. Esta chileua es para 4 personas. Y aproximadamente, son unos 100 gramos de pasta, por comenzado. Una vez los chileos, empapan el aceite, el tomate, el ajo, todo el sofrito. Y dejamos que los chileos se vayan dorando, dorando. Una operación que nos va a tardar, unos 2 minutitos. Porque estamos trabajando con inducción, y la inducción nos permite trabajar, a un ritmo más alto. A continuación, y paso muy importante, le añadiremos el fumet. Que cubra, solamente que cubra los chileos. No exageramos de fumet. Dejaremos todo en inducción, durante 7 minutos. Y mientras tanto, hemos puesto al horno a calentar, en la parte del grill, a 250 grados. Hemos dejado, que los chileos, absorban, todo el fumet, todo el calvo. Y ha hervido, aproximadamente, durante, 6-7 minutos. Dependiendo, lo al dente, que el consumidor, lo quiera. Una vez lo tengamos, apagamos fuego. Y con el horno, muy alto, añadiremos, 2-3 minutos. Y la pideuá, estará a punto de servir. Solo le faltará, añadirles, las almejas, y los camarones encima, y a puntito, a puntito, de comer. Han pasado, 3-4 minutos. Apagaremos el horno, y sacaremos, los fideos. Una vez sacado del horno, le añadiremos, los langostinos, camarones, o gambitas, encima, y posteriormente, las almejas. Que con el propio calor, que desprenden, volverán a coger, los graditos de temperatura, que necesitan. Esto lo acompañaremos, con el alioli, a gusto, del consumidor, y esto, es lo que sería, una pideuá, al estilo, de las tierras del Ebro. Espero que os haya gustado, y no olvidéis nunca, de conectaros, al canal, de Youtube, al Fulner de Aleya, y al canal de Video Recetas. Muchas gracias, y un saludo. Salud amigos. Gracias.